¡Ay, ya somos 15 millones! ¡No puedo creerlo! ¡El lapicero que te lleva al futuro! ¡Ay, estoy tan de buenas que lo voy a apretar! ¡Ah! Al parecer no era este. ¡Hola, Victoria! ¡Hola, Victoria! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Soy la Victoria del futuro. De la semana que viene, exactamente. Lo que pasa es que ya ves que estamos creando una máquina del tiempo. Pues funcionó. Pero en vez de viajar en el tiempo, lo que hacemos es viajar en nuestros universos. ¿Me estás diciendo que el Mulvigverso en verdad existe? Ajá. ¿O sea, mi máquina funcionó? Mi máquina. Mi máquina. Nuestra máquina. ¿Podemos usarla? Sí, si quieres te llevo a conocer uno. Solo presiona dos veces el lapicero. Multiverso número uno. Universo inverso. ¡Rápido, hay que escondernos! ¡Hola, Ricky! ¿Qué quieres, Victoria? Es que quería ver si me podías hacer un favor. Ajá, sí. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Solo quería pedirte uno de tus aviones para ir a un viaje con mis amigos, pero si no puedes, está bien. ¿Con qué amigos? Seguro nadie te quiere. Dame tres chocolates y llévate uno. Ya me voy. ¿No le va a decir nada? No, es que en este universo Victoria es la sumisa. Pues ahorita mismo voy a ubicar a Ricardo. No, no puedes intervenir o todo va a colapsar. Entonces vámonos porque yo no puedo ver esto. No, es en serio, apúrate. Presiona dos veces.